El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en compañía del gobernador del estado Fausto Vallejo y Figueroa, el secretario del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete y el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Fidel Calderón Torreblanca, honraron la memoria del exgobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, al conmemorarse el bicentenario de su natalicio. Alfonso Navarrete, durante su discurso como orador oficial, refrendó el compromiso de Enrique Peña Nieto con los michoacanos para garantizar la vitalidad y el desarrollo de la entidad. Refrendar el compromiso que establecía el presidente con ustedes en su pasada visita para garantizar la vitalidad y la condición de desarrollo que por muchos años ha tenido esta gran entidad y va a seguir teniendo. Para ello, ha asumido con una gran determinación hacer que esta entidad fríe el imperio de la ley en coordinación y absoluto apoyo del gobierno del estado que cabeza su titular, don Fausto Vallejo. Haremos más fuerte a Michoacán para ser más grande a México. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorro Noticias.